Gran parrillada bailable y deportiva Este domingo 17 17 de octubre Desde las 10 de la mañana Arrancan los encuentros deportivos En las canchas del centro recreacional KR7 Y desde las 12 de la tarde Llega a pedido de toda su gente La voz romántica De la cumbia alamada Esgar Flores Plusito Y sus amigos Con todos sus éxitos cantineros Solo vivo tomando Solo vivo bebiendo Plusito Esgar Flores Totalmente exclusivo Domingo 17 de octubre Vamos todos al centro recreacional KR7 En Cieneguillo Norte Santa Rosa Parcela 20 A unos minutos de la posta de Bellavista Por tramposa me dejaste Por infierno Me abandonaste Y desde las 12 de la tarde Baila Goza Y vacílate con Plusito Esgar Flores La voz romántica De la cumbia alamada Una bala perdida Sí Sí, Lucito y sus amigos En la gran parrillada Bailable y deportiva Nuevo Fuente Mi gente